En las últimas horas se han reportado lluvias en el territorio nacional, especialmente en el Caribe. Se consultó al incibume y la inestabilidad atmosférica se debe al acercamiento de la onda del este número 23, el cual podría movilizarse por el país en las próximas horas. La pronosticadora Ana Pérez mencionó la ausencia de ciclones, pero sí la posible formación de dos sistemas en el Océano Pacífico. No se presentan para este día ciclones o sistemas ciclónicos que puedan afectar el país directa o indirectamente, sin embargo se espera la formación o posible formación de dos sistemas en el Océano Pacífico en los siguientes siete días, cuya trayectoria posible es en dirección al oeste, por lo tanto no tendrían peligro o no representarían peligro directo para nuestro país. Adicional, se esperan temperaturas de 34 a 36 grados en la región norte y la región pacífico, como también para el centro del país de 26 a 28 grados. Autoridades indican que pueden presentarse lluvias en todo el país, por lo que recomiendan mantener las precauciones, ya que podrían provocar lajares en la cadena volcánica, inundaciones, crecidas repentinas de ríos o daños en la red vial.